Música En este preciso instante se está jugando el partido de Chile contra Uruguay y los goles han venido de parte de los nueves Edu Vargas y Luis Suárez y por fin Uruguay rompe la maldición de no poder anotar un gol lo cual ya estaba siendo preocupante para la selección uruguaya y chilena pero el día de hoy les voy a explicar cuál es el rol táctico y cómo es que juega precisamente Edu Vargas ya que de alguna manera no es el nueve más rápido a pesar de que siempre está bien posicionado no es el nueve más alto a pesar de que tiene goles de cabeza y para algunos no es un nueve que esté necesariamente mucho tiempo dentro del área inclusive alguno me dirá bueno no siempre es nueve algunas veces ha jugado hasta en las bandas entonces la pregunta es exactamente de qué juega Edu Vargas y cómo diablos es que funciona su posición y su rol táctico eso es justo lo que vamos a analizar en este pequeño video análisis para empezar cabe resaltar que depende mucho del equipo en el que esté jugando ya que la presión por ejemplo que es algo que algunos le han reclamado mucho a Edu Vargas mientras que otros justo lo contrario han aplaudido el hecho de que parece ser un futbolista que siempre está presionando y siempre está por todo el campo tratando de recuperar la pelota insisto a lo mejor en cuanto a cuestión defensiva puede que sea una cuestión más de coincidencia así que vamos a empezar por su rol principal Edu Vargas es un delantero centro el cual le encanta colarse entre los centrales es decir no es un delantero propiamente que le guste estar rondando el área lo que bien podríamos llamar un hombre de área o un referente que esté todo el tiempo hasta arriba tratando de esperar un balón y que le llegue desde lejos Edu Vargas es más bien un jugador que le encanta estar entre líneas específicamente en medio de alguno de los centrales en el caso de una línea de 3 lo haría de esta forma y en el caso de una supuesta línea de 2 pues se pondría justo en medio de ambos esto normalmente lo hace Edu Vargas para presionar a los delanteros y a los delanteros perdón a los defensas y obligarles a estar todo el tiempo muy activos y siguiéndolo y esa es otra característica muy bella que tiene el juego de Edu Vargas que el jugador siempre se está desplazando hacia atrás hacia adelante, hacia las bandas, hacia la otra banda por aquí, por allá y esto simple y sencillamente lo hace para volver loca la defensa porque claro un defensa central lo está marcando después la marcación le corresponde a 2, después le corresponde al lateral y al central después otra vez vuelve para acá y el contenció tiene que marcarlo entonces el hecho de que se esté moviendo tanto en la zona de ataque aunque no tenga el balón genera mucha frustración y confusión entre los delanteros rivales normalmente cuando Edu Vargas está en una especie de 4-4-2 o cuando tiene algún compañero en ataque les ayuda mucho, eso le pasa más en sus clubes porque siempre que ha jugado con la selección o por lo menos siempre que yo lo he visto con la selección chilena pues en raras ocasiones se ve acompañado aunque por supuesto cuando está Arturo Vidal y llega desde segunda línea le beneficia mucho estos movimientos tan desgraciados que se aplica a Edu Vargas por toda el área lo cual insisto es muy confuso para la defensa rival lo siguiente es que es uno de los pocos delanteros que no es un delantero fijo es decir que normalmente le gusta tirarse hacia las bandas para que en caso de que la jugada esté pasando todo en la banda se la puedan pasar y él pueda meter el centro o simple y sencillamente se tire directo hasta la otra banda y desde aquí pueda meter el centro también por lo tanto Edu Vargas en ese sentido te ayuda mucho a aperturar defensas ya que siempre te va a dar superioridad numérica donde sea que esté dato curioso a diferencia de, alguno me dirá pero que no esta posición se llama el falso 9 claro que lo hemos visto con Leo Messi que la posición del falso 9 no, no es un falso 9 como tal porque los falsos 9 estilo Messi se tiran hacia atrás para generar más creación de juego junto con sus compañeros mientras que en la posición de Edu Vargas él no está intentando generar superioridad numérica atrás sino adelante es decir que normalmente cuando Edu Vargas salga de su posición lo va a hacer siempre en posiciones de ataque y no en posiciones de creación así que ese es un punto muy importante lo mismo ocurre dentro de las transiciones ofensivas a pesar de que se tire a las bandas esto no significa que Edu Vargas ya se convierta en un jugador que no está atacando por el contrario cuando Edu Vargas ve que la jugada está por la banda y que el balón se ve que lo van a filtrar hacia el centro intenta picar hacia adentro como lo haría David Villa en su momento o Pedro Rodríguez y por supuesto en algunas ocasiones por esto es que ha metido en el caso del día de hoy el golazo un poquito en posición pues casi que venía que de extremo y después se cuela un poquillo hacia adentro para quedar en esta posición y terminar metiendo tremendo trayazo con un golpeo maravilloso eso también hay que decirlo Edu Vargas tiene una puntería y un olfato de gol que jamás había visto en un delantero chileno quizás en el chupete eso hace un poco pero los desmarques que pega sobre todo entre líneas es una cosa maravillosa y es el último punto que me encantaría destacar de Eduardo Vargas que la verdad es que este tipo de olfato y de saber por dónde están los errores de los defensas pareciera que es este tipo de delantero que tiene como muy estudiados a sus rivales porque siempre cuando ve que un defensa es muy zurdo se le trata de colar por la pierna mala siempre que ve que un defensa está como muy inseguro se le cuela cuando ve que alguien es lento se pasa por velocidad pareciera que es un tipo medio estudioso del campo no sé me da la impresión alguno dirá en plan Majin Buu aprende rápido de sus rivales y de esa manera los termina enfrentando así que me parece un delantero maravilloso y además un tipo que insisto en defensa también ayuda mucho así que de manera rápida este es mi pequeño análisis táctico de Edu Vargas y díganme amigos míos que creen que me faltó decir y los escucho aquí en la caja de comentarios y los vemos en el próximo video y los vemos en el próximo video y los vemos en el próximo video